Buen día. En este video tutorial vamos a ver el tema de convertidor de corriente a voltaje. Este tema está comprendido en la unidad 2 de la materia de dispositivos analógicos impartido por el ingeniero mecatrónico Jesús Martín Niebras Manríquez. El equipo que presenta este video está conformado por Villalejo Zamora Sintia Elizabeth, Velázquez Castro y Anet Milagros y Arguello Mesa Tanecatalí. Bueno, para empezar tenemos esta figura que nos representa el circuito básico de un convertidor de corriente a voltaje. Una de las características de este convertidor es que responde a la necesidad de tener fuentes independientes de carga controladas por corriente. Hay dos básicos, el de salida invertida y el de salida no invertida. Al obtener la corriente X cualquiera tenemos que desproporcionar al voltaje pero nos da una impedancia muy baja en la entrada. Analizando la figura que tenemos en pantalla. Si asumimos que RS es mucho mayor que R1 podemos saber entonces, por lo tanto, que IS sería igual a I1. Lo cual quiere decir entonces también que I1 sería igual a I2. I2 vendría siendo la corriente que pasa por la línea que está arriba, aquí, para el voltaje de referencia. Entonces podemos decir que I2 es igual a I1, que entonces es igual a IS. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a menos I2 por el voltaje de referencia. Y sustituyendo sería menos IS por el voltaje de referencia. Podemos entonces asumir que el voltaje de salida sería directamente proporcional a la señal de corriente. Y que RF, que es la retroalimentación en este caso, es la magnitud de la relación entre el voltaje de salida y la señal de corriente. Justo como nos dice aquí en la fórmula. Bueno, vamos a simular el circuito con los siguientes elementos. El amplificador operacional, resistencias y algunos fuentes. Lo vamos a armar así como esta figura que tenemos en pantalla. Aquí ya tenemos algunos de los componentes para irnos ahorrando tiempo. Procedemos a armarlo. Vamos a ponerle la salida en la A. y lo conectamos a tierra. Y vamos a configurar la fuente de entrada con los datos que tenemos aquí. que serían a 100 microamperios y a 1 kHz. Y vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo aquí. Y eliminamos las cosas que tenemos de más Y ahora ya podemos correr la simulación A ver, tenemos primero que adecuar la escala para el canal A Ajá, vamos a ponerle que de pico sea Muy bien, aquí podemos ver las variaciones que se dan Ya tenemos la simulación Y ahora si variamos la fuente a 150 Y podemos ver que la señal de salida nos está aumentando Lo cual quiere decir que El voltaje que le estamos metiendo en la entrada Aumenta de manera proporcional al factor de aumento de corriente Ahora en caso de que queramos mover la resistencia de referencia La vamos a cambiar a 150 Y le ponemos a la solución Aquí podemos ver que se llegó hasta la saturación que son 15 volts Y si la disminuimos a 50 También vamos a ver el cambio en el voltaje Aquí estamos Estamos viendo que nos cayó a 7 y periodista de volts Lo cual nos quiere decir que el voltaje de salida También es directamente proporcional al valor que le pongamos A la resistencia de referencia La disminución es proporcional Al igual que el aumento Si podemos ver y menos Si podemos ver enlace de referencia Si podemos ver Y si podamos ver Si podemos ver A ver Una de las restricciones Aquí Viste page A ver Ok aquí obtenemos un voltaje de casi 2 volts entonces podemos ver que tanto el aumento como la disminución son completamente proporcionales este tipo de convertidores nos sirven para realizar mediciones de corriente de manera más práctica ok, esto sería todo por este tema muchas gracias por su atención